Hola, les quiero compartir algo, algo tal vez un chiste, pero quizás recuerden que el 30 de noviembre del año 19, o sea del año de atrás, hice este pan, quizás lo recuerdan. Se recuerdan este corte que hice, es de el más delicioso pan de navidad, ahí está, entonces este pan yo lo pensaba mandar para mi pueblo, para mi familia, por una u otra cosa, pues no, ya no lo mandé, pero o sea, quería compartirles esto, de que es desde el 30 de noviembre, prácticamente ya son 3 meses, y el pan está en muy buenas condiciones, no tiene mojo, no tiene nada, desde que, desde esa vez lo guardé en esta, como tiene esta bolsa. Esto lo quería mostrarles, pues que, que se encuentra en muy buenas condiciones, ahí está, este corte fue el que le hice ese día, y ahí está, como se dan cuenta, no tiene mojo, no tiene, no está echado a perder, eso que se le ve, pues es de la fruta, pero así está, y si se dan cuenta, es así, ya está un poco duro, bueno, no un poco, ya está duro, ¿verdad?, pero, pues todavía está bueno. Entonces era lo que les quería mostrar, que, que cuenta muchísimo, lo, lo de un fermento de, de muchísimo tiempo, ese día puse el fermento de, pre-fermento de 48 horas, revolví la masita, la dejé reposar un poco afuera, luego la metí al refrigerador, 48 horas, y este es el resultado, imagínense, casi tres meses, y ahorita, pues ya está, ya está un poco duro, pero, les aseguro, miren, ahí está, todavía está bueno, nomás que, pues ya, ya un poco duro, porque, pues, imagínense, tres meses, ese es un buen, bueno, pues, es lo que les quería mostrar, y, el pan, pues, este es de, del video que hice, que se llama, el más delicioso pan de navidad, entonces aquí hice una, la recetita, entonces, este, bueno, pues el preferimiento fue, 250 gramos de harina, le puse 200 mililitros de agua, y 15 gramos de levadura fresca, entonces eso lo revolví, le dejé que esponjara al interperie, posteriormente la, la metí al refrigerador, y estuvo 48 horas, bueno, después de eso, ya que estuvo ese, el pre-fermento, pues, es lo que utilicé para, como levadura, entonces, luego le puse, 250 gramos de harina, 120 gramos de azúcar, 5 gramos de sal, 113 gramos de mantequilla, 2 huevos, ralladura de limón, yo le quería poner naranja, pero no tenía naranja, bueno, le puse ralladura de 2 limones, más aparte, le eché tantita esencia de naranja, para sustituir la ralladura de naranja, le puse tanto color amarillo, eso lo revolví, y ahí salió la masa, y después para el relleno, la fruta, todo eso, bueno, pues, puse 200 mililitros de brandy, le puse pasitas, le puse frutas secas, o frutas de las que se le pone la rosca de reyes, eso lo metimos ahí en el, en el brandy también, ya, después extendí la masa, le puse las pasitas, la fruta esa, más aparte le puse piñones, cerezas secas, chavacano, chispitas de chocolate, la dejé reposar como hora y media, después de hora y media, le puse un huevo, le puse más fruta encima, y creo la metí al horno, no recuerdo si fueron como una hora, 15 minutos, yo creo, pero pues ahí está en el video, y pues, es lo que les quería, les quería mostrar, tal vez, les digo, tal vez sin chiste, pero ahí está, miren. Bueno, pues es lo que les, les quería mostrar, y, y pues gracias a todos que, ya somos un chorro de, de suscriptores, ya somos más de 100 mil, se los agradezco muchísimo, les mando un saludo a todititos, a todititos, Dios me los bendiga, y me los cuide mucho, y que sigan viendo mis videos, bueno, pues, ahí está, es lo que les quería mostrar, y pues vamos a ver qué tanto dura todavía más.